¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. El 20 o el 21 o el 22, dependiendo si el video va a estar listo la próxima semana. Así que estoy muy contenta porque este video me inspiré a hacerlo porque estamos en cuarentena. Y entonces quiero inspirarlos a ustedes también a hacer lo mismo. Y qué forma más linda es de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos has dado. Así que yo espero que tú que estás viendo este video puedas inspirarte también a hacer lo mismo. Así que vamos a empezar. Primeramente quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos has dado. Qué linda forma de darle gracias a Dios porque es el que nos da todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo en todo en general. Entonces, otra cosa también que yo quiero darle gracias a Dios es por mi familia, por mi esposo. Y si usted tiene un esposo ahora mismo y es de funfuñón con lo que sea, no importa, darle gracias a Dios por eso. Porque de verdad que es una bendición tener un esposo que ayuda y que trabaja duro y sustenta la casa. Y nos comparte mucho amor. Así que gracias a Dios por mi esposo. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo. También le doy gracias a Dios por mi hijo, que es una bendición. Mi hijo es sumamente muy especial. Es un niño alegre. Un niño que no llora casi, solamente cuando tiene que comer. Cuando tiene hambre. Y sumamente inteligente. Pero aquí lo tengo. Ay, que no me empuje mi cabello. Nada. Otra cosa que sí quisiera darle gracias a Dios es por la vida. La vida. Muchas personas hoy en día no amanecen. Y nosotros tenemos el privilegio hoy en día de amanecer y estar junto con nuestros familiares. Pero si yo me quedo ahí, sería tan ingrata. Si nos quedamos ahí, seríamos ingratos, ¿verdad? Porque hay más cosas. Hay mucho más por cual agradecer. Así que también es muy bueno también darle gracias a Dios por el aire que respiramos. El aire que nos da vida. El techo donde nosotros vivimos. Muchas personas hoy en día no tienen donde vivir. Y por lo menos nosotros tenemos un techo donde refugiarnos. Donde establecer nuestro hogar. Así que también por la comida. Es muy importante. Por la comida también. Además por el carro que tenemos. Y tú no tienes carro, pero tienes Uber. También es una bendición. Si no tienes ninguna de esas dos, por lo menos el tren. O si ninguna de las tres, por lo menos darle gracias a Dios por el taxi. O bueno, si ninguna de esas, por lo menos la bicicleta, ¿verdad? Porque es una forma de transportación. Así que hay que darle gracias a Dios por eso también. Y si no tienen ninguna de esas, por lo menos darle gracias a Dios que tenemos pies para caminar. Así que eso es una bendición también. Hay que darle gracias también porque tenemos ropa, tenemos calzados. También porque tenemos amigos. Así que tenemos muchos amigos. Entonces yo le doy gracias a Dios por mis amigos. También le doy gracias a Dios por todos los amigos que tengo en mi Facebook. Que siempre están ahí pendientes en sus oraciones. También pendientes ahí en su apoyo. Así que muchísimas gracias a todos mis amigos en Facebook. También a mi Instagram. También a todos. A todos que están apoyándome. También por los amigos de mi vida social. De mi vida cotidiana. Así que a todos esos amigos que están mirando este video. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. También quiero darle gracias a Dios por mis padres. Por mis padres. Porque ellos son unos padres muy buenos. Que siempre me han apoyado en mis locuras. Y siempre han estado para mí ahí. Y muy buenos para aconsejarme en las cosas buenas y en las malas. Así que gracias. También quiero darle gracias a mi hermana. A mi hermana. Por siempre estar ahí. Gracias hermanita. Te amo muchísimo. También quiero darle muchísimas gracias a mis suegros. No sé si ustedes que están mirando mi video. Le agradece a Dios por sus suegros. Mira, yo sí le agradezco a mis suegros. Porque ellos son unas personas sumamente especiales. Es sumamente una bendición tenerlos. De verdad. Ellos siempre están ahí pendientes de mí. Pendientes de niños. Pendientes de todo. Y es una bonita forma de estar agradecidos a ellos. Así que si usted tiene suegro, dale gracias a Dios por eso. Porque ellos siempre, siempre están ahí para cuando uno lo necesita. Y ellos siempre dan mucho amor. Así que, nada. A mi suegro. A la familia de mi esposo. Esa familia de mi esposo son locas, cómicas. Y una pila de... Son una familia bien linda. Una familia grande. Al igual que mi familia. Y son lindos. Bellos, bellos todos. También, quiero darle gracias a Dios también por el perdón. Gracias a Dios porque nosotros tenemos ese privilegio de perdonar. Creo que cuando nosotros perdonamos, estamos libres. Estamos libres de tantos problemas. Cuando nosotros perdonamos... Yo sé, yo soy el tipo de persona que perdono mucho. Así que, cualquier error que hago, siempre estoy perdonando. Así que, es un momento de siempre pedir perdón si algo que uno hizo. Y yo, sí, si hay alguien que yo le he hecho algo daño, le he dicho algo, y fuera de contexto, lo que sea, te pido perdón. Así que, gracias a Dios por esa palabra. También, gracias a Dios por los errores. Mi esposo no le gusta que yo cometa errores. Pero, yo creo que el error es bueno porque ayuda a que no lo vuelvas a cometer. Así que, gracias a Dios por eso. Por los errores que nosotros cometemos. Porque, cuando tú cometes un error, lo miras, lo visualizas y dices, no voy por ahí más y no lo haces más. Así que, gracias a Dios por los errores. Porque de los errores siempre algo bueno sale. Así que, si me quedo ahí, voy a ser tan ingrata porque hay mucho más por lo que hay que agradecer. Y, también me gustaría agradecer, principalmente, a las personas que ven estos videos, que me dan mucho, que me dan mucho support. Thank you so much for watching my videos and giving me all your support that you can give me. Thank you. Si no importa que una o dos personas vean mis videos, perdón. Si una o dos personas ven mis videos, I'm happy. I'm happy. En realidad, yo no hago esto para adquirir fama. Simplemente lo hago porque es algo que me gusta. Así que, hey, if you're watching my video right now, thank you so much, guys. Thank you so much. And thank you for your support also. Thank you for all. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Y no tengo palabras para agradecerles, pero aquí está mi agradecimiento. También, gracias a Dios por los likes que me han dado. Todas las personas que me han dado likes, muchísimas gracias. Y si no me han dado likes, también gracias. También gracias a todos por todos sus comentarios porque me ayudan muchísimo. Y me ayudan a investigar también. Y también les doy gracias a Dios por todos los que se han suscrito a mi canal. Son muchos los que se han suscrito. Y en el principio yo no sabía que YouTube te mandaba a ti quién se ha suscribido a tu canal. Pero sí tengo las personas que se suscribieron hace poquito y quiero darles gracias a Dios por todas esas personas que se han suscrito últimamente. Y los voy a mencionar un momentico para darles las gracias a ellos. A los demás anterior, esa lista no la puedo ver, pero a los que están en el reciente sí la puedo ver. Y se los voy a mencionar ahora mismo. Y muchísimas gracias por todos ustedes que se han suscrito a mi canal y me han dado mucho apoyo. Y me han dado consejos para cómo mejorar. Ok, tengo la lista aquí conmigo. Y estas son las personas que se han suscrito a mi canal últimamente. Y muchas gracias por todos ustedes que se han suscrito a mi canal últimamente. Y muchas gracias por todos ellos. Y tengo la lista aquí conmigo. Y uno de ellos se llama Verónica... Wait. Jasneira Ajaini. Gracias, Jasneira. Fernanda Tello. Bolandín Soumano. Gina Medina, Ashley Anaya, Junior Ozuna, José Carlos Baez, Evelyn Figuero, José Davis Vargas, Y... Y... Yola Marisa, Yareika, Yosney Torres, Ojos Claros, Y Verónica... A Troras. So, thank you so much. Gracias a todos ustedes por haberse suscrito a mi canal. De verdad que ha sido una bendición. Su apoyo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Así que, si ustedes son nuevos a mi canal, no dejes de darle like, suscribirte a mi canal, Y también compartirlo con otras personas, como estas personas están haciendo. Así que, guys, pero si me quedo ahí, sería tan ingrata. De verdad. Hay muchas cosas más por darle gracias a Dios. Así que, mira. También quisiera darle gracias a Dios por... A YouTube. A YouTube, porque YouTube es una forma de cómo uno poder crear, ser creativo, expresar lo que sientes, también expresar, compartir a las personas mensajes buenos como estos. Así que, animarlos a ustedes también, enseñarles también. Así que, si ustedes tienen alguna cosa que quieran aprender, vayan a YouTube y búsquenlo. Y ustedes van a aprender muchísimo, porque a mí me ha enseñado muchísimo, 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 cómo mejorar la calidad de mis videos, todo, todo. Y he mejorado. Y así que, y quiero mejorar más, porque quiero alcanzar, quiero llegar a ser mejor en las calidades de mis videos. Y gracias a ustedes también, porque me dan consejos también. So, también quiero darle gracias a Dios, especialmente ahora que estamos en esta crisis del coronavirus. Especialmente a los doctores, las enfermeras y a todas las personas que están trabajando en el área de la salud. Que son los héroes hoy en día, porque están ayudando y enfrentándose con las personas que están enfermas, infectadas con el coronavirus. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Thank you guys so much for being there and for risking your life to those people. For each of those people that are sick right now. También quiero darle las gracias, no solamente a ellos también. También, también darle las gracias a las personas, a la agricultura, a las personas que dan, a toda esa agricultura, porque ellos son los que están poniendo la comida en nuestras casas. Si no fuera por ello, de verdad que hubiera sido muy difícil en esta época, porque casi todo cierra. El mercado está cerrado y los mercados cierran temprano. Entonces, si no hubiera comida, hubiera un problema. Y muchos de ellos están trabajando sin seguro. Así que, sin seguro médico. Y se enferman rápido. Y de verdad que ellos también son héroes también en este tiempo también. También, también queremos darle las gracias también a las personas que han dado buen servicio, como el poster, el correo, las gasolineras. Las gasolineras también hay que darle gracias a Dios que han bajado también. Ha bajado muchísimo. Y así que las personas que pueden trabajar, you know, pueden pagar su gasolina lo más barato que pueda, comprarla lo más barato que pueda. Así que también hay que darle gracias a Dios por las personas que están trabajando, que tienen su trabajo y que pueden ayudar a sostener su casa. ¿Ve? También quiero darle gracias a Dios también. A las personas que se han animado a hacer programas a través de Zoom, para que nosotros podamos conectarnos con nuestras familias, con nuestros colegas de trabajo, también con nuestras personas de la iglesia, también. Gracias a todas esas personas porque nos hemos mantenido conectados a pesar de que estamos alejados. No nos podemos ver físicamente ni podemos darnos abrazos físicamente, pero podemos darnos un abrazo virtual. Y así que gracias por esos videos que nos han compartido. Gracias también a esas personas que han compartido esas alabanzas, esas músicas tan bellas que por lo menos nos alientan y nos dan esperanza de que todo esto va a terminar pronto. Y también que Cristo está con nosotros, que Jesús está a nuestro lado. Así que también otras personas que también quisiera darle gracias también es por esos pastores que se han puesto en línea y han compartido mensajes tan lindos, tan inspiradores para nosotros, para poder sentir, para que nuestra fe crezca más. Y especialmente quiero darle gracias a mi pastor, Hernando Cruz. Quizás, no sé si algún día vea mi video, pero sí, quiero darle gracias personalmente a él porque siempre se ha mantenido haciendo videos muy buenos junto con otros pastores para mantenernos informados y también ayudarnos a levantar nuestra fe. Y también quiero darle gracias a Dios también por Netflix porque gracias a Netflix nosotros hemos podido ver buenos documentales y buenas noticias, muy buenas, acerca también de esto, de la pandemia. Y quizás usted no tenga Netflix, pero tiene otro tipo de forma de cómo ver. Yo aquí en mi casa, en mi casa no se paga cable, así que yo no tengo noticias en cable. Así que, pero todo lo veo online porque está todo en YouTube y cosas así. Así que es otra forma de YouTube. Y así me mantengo al día con las noticias, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso también porque nos han dado esa oportunidad. Y son tantas cosas por no agradecerle, ¿no? Y yo le agradezco a Dios por todas esas cosas que todas esas personas que nos han dado la mano. También esas personas que han repartido comida, gracias, thank you. También esas personas que han recibido esa bendición y quieren compartirlas con otros, gracias también. De verdad, también quiero darle gracias a Dios porque en esta cuarentena pude yo resaltar más la pintura, pude resaltar más, hacer más videos para mantenerme fuera del estrés porque no me gusta. Yo soy el tipo de persona que me estreso muy rápido. Entonces, con esto, esto me ha ayudado muchísimo a bajar los niveles del estrés. Y he estado más ocupada de mi casa, de mi hogar y con mi bebé aquí que está al lado mío. Y he aprendido tantas cosas. Así que también le doy gracias a Dios por ser madre, que es una bendición sumamente bella. Es lindo ser madre también. También quiero darle gracias a Dios porque pude darle a mi bebé pecho hasta... Todavía sigo dándole. Ya él tiene seis meses, así que todavía sigo dándole pecho. Y no me arrepiento, ha sido una bendición. También quiero darle gracias a Dios porque no hemos tenido que ir al hospital. Nosotros no hemos tenido que ir al hospital para nada. También quiero darle gracias a Dios también porque... Ninguna de nuestras familias ha llamado por enfermedad. Así que no quiero spoilers porque no vaya a ser que ellos digan... ¡Ay, no digas eso! Que después nos cae la desgracia. No, no, mi gente. Hay que darle gracias a Dios por eso. Porque es verdad que es una bendición. También quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de la gente, de los hermanos de la iglesia, de parte de nuestros amigos. También a todos mis amigos también, que ninguno está enfermo también, que no han llamado por enfermos. Así que, si me quedo ahí, de verdad que sería ingrata. Tengo muchas cosas más por darle gracias. Especialmente en este tiempo de cuarentena que estamos encerrados en nuestras casas, es un momento de darle gracias a Dios porque a pesar de que estamos encerrados, estamos aprendiendo cosas más de nuestra familia, estamos jugando, jueguitos, antes que no hacíamos, porque seguramente trabajábamos mucho y a veces ni nos veíamos. No sé si ese es tu caso, que quizás por la rutina diaria tenías que trabajar part-time, full-time, todos los times, y entonces a veces no veías a tu familia. Entonces, en este momento tú estás encerrado con tus hijos, con tus niños, con tu familia, con tu suegro, con todo el mundo. Y ahora hay personas que no están ni con su familia, están encerrados, separados. Yo tengo mis padres separados, mis hermanas separadas, y nosotros estamos aquí los 13 separados. Y entonces no podemos verlos, pero tenemos que verlos a través de Skype o Zoom o Messenger o en todas las redes sociales. Y así nos podemos mantener en contacto. Y podemos vernos face to face. No face to face literalmente, pero face to face a través del teléfono. Y así nos mantenemos en contacto. Pero si estás en cuarentena ahora mismo y estás... Es una manera muy bonita de, por lo menos, de aprender más de tu pareja, aprender más de tus hijos, ver más películas con ellos, o disfrutar, cocinar entre parejas. Muchas cosas, ¿ves? Yo lo doy gracias a Dios por esa cuarentena, porque yo he podido aprender más, he podido hablar más con mi pareja, he podido también disfrutarla, pelear más con mi pareja. Sí, mi gente. Y también he podido gozar más de mi bebé, he podido también hacer muchas cosas mal, también he aprendido muchísimas cosas que yo no sabía, ¿ves? Y así he podido sobrevivir en esta cuarentena. Y nada, pero yo les animo a ustedes, les inspiro a también a que hagan lo mismo. Y así que hagan una lista ahora mismo, si estás sentado, que no tienes nada que hacer, hagan una lista de cosas que ustedes se sienten agradecidas y compártenlas con la persona. Y no se queden callados, llamen a alguien y díganle, mira, me siento muy agradecida por ustedes. Yo misma lo voy a hacer, yo misma lo voy a hacer, y me voy a mandar misas a las personas, a mis amigos, a mi familia, gracias porque tú eres mi amigo, gracias porque tú eres mi familia. Así que, nada, espero que les guste en este video. Así que, guys, I hope you like this video. Thank you so much for everything. And I hope to see you on my next video, guys. Gracias por, gracias por ver este video. Y gracias nuevamente por tu apoyo. Así que, bendiciones. Gracias.